Mi nombre es María Celeste Gil, mi cargo es coordinadora del Departamento de Trabajo Social. Voy a cumplir seis años de pertenecer a las familias de MPEOS. El programa de fortalecimiento familiar y comunitario conlleva no solamente la producción de los niños que permanecen internos con las familias, sino también el proceso de reintegración para fortalecer ese vínculo ya cuando ellos van a vivir con su familia y mantener esa dinámica enfocada en el fortalecimiento de ese vínculo para garantizar que estén en un lugar apropiado y que estén en un lugar en donde reciban la atención de manera integral. Soy la primera persona que tiene el contacto con los niños antes de ir a la MPEH. El programa de bien consiste en poder identificar aquellos casos y trabajar de la mano con lo que es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que es CONANI, para que los niños que tengan la necesidad o que cumplan con los criterios de acuerdo a CONANI puedan ingresar aquí. De igual manera el seguimiento para aquellos que ya se encuentran aquí, fortaleciendo con ellos y manteniendo ese vínculo con la familia y de igual manera al momento de salida. También mi trabajo tiene la parte que es el fortalecimiento de las redes de apoyo. No solamente con lo que es el órgano rector para la Niñez y la Adolescencia Dominicana, sino también con otras entidades que fortalecen lo que son los servicios que ofrecemos para los niños y niñas y adolescentes. Actualmente los ingresos solamente serán por CONANI. Ellos canalizan los casos y tratamos de crear las condiciones para que ese niño y niña que ha sido ya detectado que necesita una región alternativa o un cuidado residencial pueda darse de un ingreso. Estuvimos trabajando su locomotación. Son niños que llegan a la familia aproximadamente por un año y seis meses. Hoy en día ese niño tiene 17 o 18 años. Como mantenemos en búsqueda de garantizar sus derechos, y en ese momento nos enfocábamos en el derecho a la documentación, entendíamos que ya le estaba llegando a una edad y que necesitaba con carácter de urgencia. Estuvimos trabajando conjuntamente con el Departamento Legal de NPH como con el Departamento de Jurídica de CONANI. Estábamos ya, habíamos agotado todos estos años, y antes de yo pertenecer a la familia, habíamos agotado todo un proceso en lo cual no había sido posible contentar con los familiares de ese niño. Ese niño desde su ingreso no había tenido la oportunidad de conocer hermanos, madres, ningún familiar. Había una opción que nos brindaba el CONANI, que era declararlo en estado de abandono. De esa manera el Estado podía asumir la responsabilidad de poder otorgarle un documento. En ese momento yo me senté con su expediente, busqué, indagué, y yo le senté con el señor Quirin y yo le dije. Yo quiero que me permita agotar un proceso, porque podemos hacer más. En ese momento me apoyó, me dio la oportunidad de poder seguir evaluando el caso, y me dirigí a lo que fue, a una provincia aproximadamente unas 6 horas de aquí, San Juan de las Maguanas, a las Matas de Pacpán, en un lugar que le dicen Sabanyegua, que era en un momento, hace tantos años, de donde el niño cobriría. Di algunos viajes, buscando mis sitios familiares, visité iglesia, visité líderes comunitarios, visité una hermandad de hermanas religiosas, buscando la oportunidad de encontrar familiares. Di un viaje de allá para acá, viene un poco triste, porque no logré mis objetivos, pero no fue un impedimento para seguir agotando cualquier oportunidad. Entonces, decidí regresar, hacer algunas llamadas. Y cuando fui, encontré familiares que pudieron darme indicios de donde pudiera estar su mamá, y cómo sucedieron las cosas por las cuales ella no había podido tener contacto nunca con su hijo. Para mí fue muy emocionante poder encontrar la posibilidad de que le pudieran mostrar a una familia, a ese niño, después de no tener a nadie, que pudiera encontrar a su madre y a su familia. Para mí, la vida, de ver la cara de ese niño, cuando habló con su madre por primera vez. Ahora, gracias por permitirme ser parte de ese niño. Como somos una institución que trabaja bajo los valores cristianos, de esta manera me ha permitido fortalecer lo que es la fe, lo que es el compromiso y lo que es el amor. No solamente a los niños, sino también a todo el equipo o a las familias en el día. Gracias. 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 Gracias.